Música Una de las famosas escuelas de la antigua Valladolid donde estudiaron personajes relevantes en nuestra historia nacional como don José María Morelos y está vendada por eso de que la fe es ciega, fe significa creer sin ver, pensar positivo también es tener fe Las torres miden Música 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 En las casas batidores se combinaba la culpa con el azúcar en cantidades iguales 50% de culpa 50% de azúcar se cocinaba se sacaba al patio y se sentía el calor de pared Música 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 Música